Bienvenidos a un video más, gracias por estar aquí, yo me llamo Ailén por si aún no me conoces y te invito a que te quedes hasta el final. Vamos a ver esta bella colección de Barbie y la de... Estamos comenzando con este soporte para el celular. Y algo que puedes llevar en tu bolso es este espejo discreto y esta bonita bolsita o estuche para los lápices o maquillaje y para tu credencial este portagafete, notas adhesivas para recordar aquellos eventos especiales y que me dicen de esta compresa y bonitos portallaves. Y esta regla medidora para la estatura de los niños y el rompecabezas para que lo armen y bonitos stickers. Y este pequeño botecito metálico. Y que me dicen de estos platitos para tus perritos. Y esta libreta con este bonito diseño. Así como esta pequeña bolsa también de Barbie. Y para la cocina estos portacucharas. Espátulas. Y la cucharita con este logo de Barbie. Y para tus llaves este llavero. Bonitos plumas de colores y la correa para tu credencial. Y plumas que son muy útiles. Y gran variedad de accesorios para el celular. Y para el manicure este par de barnices transparentes en tonalidad rosa. El dispensador que nunca falla en ninguna temporada como los monederos e imanes. Y este bonito destapador. Y esta base para lo caliente. Y este par de plumas con forma de labial. Y para cuando estemos en la computadora y hagamos uso del mouse. Y si eres fan de Barbie pues aquí hay varios artículos de esta colección. Y otro de los artículos son estos vasitos para servir algún helado cuando tengas visitas. Y esta lapicera o estuche para tus cosméticos. Y para cuando estés aburrido este rompecabezas. Y para decorar los apagadores de luz. Aquí te muestro este par. Y este pequeño monederito. Y como pueden ver trae lentejuela como decoración. Y esta espátula que son muy funcionales para la cocina. Si vas a tener invitados te recomiendo para que pongas las palomitas y se vea un poco más cookie. Estas bolsitas de Barbie. Y para no echar a perder tu mesa de madera. Aquí te muestro este portacalientes a la hora que vayas a poner alguna taza. Y que me dicen de estos hermosos lentes de corazón. Y no olvides venir por estas gomas en cuatro diferentes estilos para la escuela. Y esta libreta para hacer tus anotaciones de la semana. Y lo importante es que viene con un imán en la parte de atrás para que lo pegues en tu refri. Y esta brocha para untar bien el aceite del sartén. Y para tu maleta de viajes este bonito artículo de Barbie. Y para los que hacen repostería te muestro estos tres cortadores. Y también para la repostería papel encerado y son diez piezas. Y los accesorios para el celular. Y este set de tres piezas de glitter. Creo que ahí pueden ver un poco como brilla. No lo puedo sacar porque viene cerrado con diurex. Y estas notas adhesivas que ya se las había mostrado. Y ahora vámonos a ver artículos de limpieza como este sacudidor. Y los manteles antiderrapantes en varios colores. Otro de los nuevos artículos son estos filtros de metal o de plástico. ¿Y qué me dicen de estos guantes con estas texturas? Se los recomiendo para los que tienen peluditos. Retira muy bien el pelo de los muebles. Como los sillones, los muebles o las camitas de ellos. Y nuevos masajeadores. Siempre es bueno consentirnos a nosotros mismos ya que vivimos en una ciudad con estrés. O nuestro día a día que andamos de arriba para abajo. Y este pasa dorsote o cuca para el cabello. Y esta es una buena opción para las niñas. Y les quiero mostrar la infinidad de artículos o accesorios para el cabello, para niñas y para nosotras también. Ahora para las festividades quedan muy bien estos moños en dorado. Y pequeños organizadores de acrílico. Y los cepillos que no pueden faltar y siempre se nos andan perdiendo. Otro bonito accesorio son estos aretes de florecita y hay dos opciones. Estos largos o los que son tipo broquete. Y para que hagas juego con tus aretes no olvides llevarte el anillo. Y que crees también te podrás llevar 12 pares de aretes. Y artículos de uso personal. Y este cepillo discreto me gustó mucho ya que lo puedes llevar en tu bolsa. Incluye este espejito. Y otro de los artículos de uso personal que no había visto o igual y si pero no le había puesto atención. Son estos lentes con tres diferentes graduaciones. De 1.0, 1.5 y 2.5. Son los que vi en ese momento. Otro de los nuevos artículos son estos colgantes decorativos de café. O mejor dicho, tacitas de café. Y bonitos aleros como este gatito. Y volvieron a llegar la vaquita y el puerquito. Y gran variedad de artículos para la decoración como estos platitos. Y lindas macetitas con platitas artificiales. Y estas piezas de gatito en color dorado. Y pequeñas lamparitas en estos colores. Y una nueva colección chica poderosa. Power Girl. Y uno de los artículos son este set de notas. Y este bonito monedero en colores tornasol. Y mini bolígrafos o plumas de colores de gel. Libretitas de espiral y ya incluye una pluma. Y esta bonita pluma con esta palabra reina. O sea, queen. En las libretas de pasta dura hay dos opciones para que elijas la que más te guste. Y estas curiosas sillas que son soportes para el celular. En color rosa y mora. Más bien lila, ¿no? Y soportes para que tú pongas en la pared y puedas poner tu celular o lo que tú quieras. También en este color rosa y color blanco. Y estas lindas pelotitas en la parte de adentro tienen un cascabel para que sea divertido este juguete para nuestros gatitos. Y para nuestros peluditos, estas bonitas correas con este color como entre rosa y lila. O estas correas en tornasol o en color rosa metálico. Y uno de los artículos que me llamó la atención y se me hace muy funcional es este planificador semanal. Así ya no se me olvidarán algunas actividades o se me pasarán las horas de lo que tengo que hacer. Y como en todas las colecciones no pueden faltar estas mini bolsitas. Y otro de mis favoritos fueron estos platitos para mis peludos. Quedé fascinada con este platito en color rosa para mi velita. Y este para mi bols. Y para nuestros gatitos también. Y este sobre para los documentos me gustó mucho ya que tiene este broche en la parte lateral. Y este es un poco de esta colección Chica Poderosa. Otro de los artículos nuevos son estos pequeños contenedores con tapita. Otra de las novedades son estas esponjitas para lavar nuestro auto. Que a la hora de mojarlas se van a esponjar. Y nuevos soportes para el celular. Este gel me llamó la atención ya que es un limpiador para quitarlo más difícil en esos espacios que no puedes meter el trapito en el auto. Y otro de los artículos que me llamó la atención son estos stickers para los espejos laterales. Son anti empaño. Y ya les estaré diciendo si se los recomiendo o no. ¿Y qué creen? Hemos llegado al final del video. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Y esta visita fue en Ahorrera, Cabeza de Juárez, el Prichos que se encuentra adentro. Por aquí les dejo más videos que sé que les van a gustar. Y sigan al pendiente ya que hice una colaboración. Más adelante les estaré ya mostrando el video de varios artículos que a ustedes les van a encantar. Y lo mejor son los precios. Bueno, bonito y barato. Yo les estaré avisando cuando salga ese video. Pero mientras, no se pierdan los siguientes que sigue llegando artículos de navidad en Prichos. Y ahora sí me despido. Muchas gracias. Nos vemos hasta el siguiente video. Los quiero mucho. Hasta pronto.